Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias por recibirnos en sus casas, en sus teles, en sus radios, en sus coches, en nuestras redes. Gracias de todo corazón. Sin ustedes no sería posible hacer este programa. Y hoy me acompañan para conducir. Ahora sí que estoy bendita entre caballeros. Mis Rolis, ¿cómo estás, Rolando Contreras? Hola, feliz, contento. ¿Qué tal, mi querida güera? Emilio Morales, ¿cómo estás, mi amor? Feliz, mi güera, feliz. Y fíjense que yo me acuerdo perfecto cuando empezó el coronavirus. Porque iba yo a ir a mi primera boda gay de toda mi vida, que es el cumpleaños de mi esposo. Y hoy nos acompaña a la boda a la que no pude ir. El novio hermoso, este gran productor de cantantes, como los grandiosos, etcétera. Hugo Mejuto, que va a conducir con nosotros. ¿Cómo estás, Hugo? Muy contento por la invitación, Shanik. Y así es, la boda que el COVID no se pudo llevar a cabo. Fue exacto el 14 de marzo, el cumpleaños de mi esposo. Yo le dije, hay que festejar tu cena un día antes, porque yo voy a ir a la boda de Hugo Mejuto. Y el sábado me dijo, Hugo, pues por todo esto de la contingencia, se me hace como un poco falta de respeto hacer la boda, mejor nos esperamos. Y pues ya nos fuimos a la boda. También era la fiesta de cumpleaños de Carla Estrada ese mismo día. También la canceló. Y pues ese mismo día le hablaron a mi hija que no había escuelas a partir de lunes y nos hablaron a nosotros que no nos presentáramos presencialmente en el radio. Ese día cambió nuestro mundo para todos. Ahora, una cosa, Hugo, ¿ya te casaste? No, la verdad es que no. Y no sé para cuándo, porque uno espera hacerlo en grande y como lo tenías pensado o planeado. Pero pues con el COVID no se sabe. O sea, ahorita estamos en una situación que ni siquiera hasta el trabajo estamos parados. Entonces, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Hay que adaptarse y prefiero que eso no es tan prioritario, la celebración de una boda. Y sí, por ejemplo, el trabajo y generar más empleos. Eso sí, para mí es más importante ahorita. Pero espero que no se sale la boda por el tiempo. Y cómo no. Bueno, pues empezamos con el programa. Con notas que desafortunadamente esto no para, no acaba. Por el contrario. O sea, está creciendo, pero como loco, este gran problema. Erendi de Ibarra, la hija de Epigmenio Ibarra, ahora acusa, habla precisamente que fue violada por un actor muy famoso en una serie muy importante. Y que cuando ella dijo en la serie, porque ella quería trabajar en la serie, es que ese señor, este, él me violó. Y que le dijeron, ¿qué crees? Pues o te callas o te vas de la producción. Entonces, que ella se cayó, que su papá puso una denuncia para que él no se le acercara. Y él exigió un anuncio de confidencialidad, el cual ella no firmó. A pesar de que no lo firmó, no quiere dar ni el nombre del actor para avisarnos, para que nos mantengamos alejados, ni el nombre de la producción. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Porque ya si vas a acusar, ¿verdad? Entonces, acusas con todas sus palabras y dices, fue en tal producción, fue tal actor. Y ellos son los que me dijeron, o te callas, o te aclimatas, o te aclivas, o te aclingas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan de esto? A mí se me hace que fue en la de Ingobernable, fíjate. No sé por qué me late que fue en esa serie de Ingobernable. Pero denunciar sin denunciar, es como denunciar sin denunciar. Esa serie es de Netflix. Netflix es Estados Unidos. Yo no puedo creer que ella en Netflix le dijeran, o te callas, o te vas y no estás en la serie. Pues mira, de pronto todo puede pasar, mi querida güera. Y de pronto también, yo digo, si vas a levantar la voz, si vas a levantar la voz, pues te dices quién es. Si no, pues mejor no digas nada porque termina pasando lo mismo. Nada, ¿no? Sí, porque pasa lo mismo hizo Carla Sousa, recordemos. O sea, la sueltas porque ya camina, pero resulta que no dices ni pelos ni señas. No, pero Carla Sousa sí dijo, fue el director de la pista que yo hice en tal año. Y la única película que ella hizo en tal año era la que estaba dirigida por ya ni me acuerdo el cuate, que además al día siguiente Televisa dijo que estaba fuera de su equipo, porque apoyaban a Carla Sousa. O sea, ellos sí hicieron el uso. Pero lo cual fue mentira porque además... Supuso, exacto. Este director... Eso no sabemos si fue mentira o no, pero lo que sí sabemos... Este Loza siguió, Gustavo Loza... Gustavo Loza siguió dirigiendo la serie de 40 y 20 que ha tenido ya tantas temporadas, pero el tema es que el movimiento este mito que trató de hacer Carla Sousa cuando dio esta entrevista, pues no prosperó porque además iban como muy entronas a decir lo que querían decir y no decían quién era, entonces no pasaba nada. ¿Qué pasó con Nat Campos, mi querido Rolí? Bueno, esta influencer, Nat Campos, denunció ante las redes sociales, precisamente donde ella domina este terreno, denunció abuso sexual, ¿verdad?, acoso sexual, por parte de también su compañero, otro influencer. Ya ves que ahora, pues levantamos piedras, Nicky, sale el influencer por todos lados. Pero acuérdate, nada más hay que decir que Nat Campos es la hija de Gloria Mayo y de Kiko Campos. Kiko Campos es el que hizo la mayor parte de los éxitos brutales de Timbiriche, o sea, no es nada más ahí cualquier persona. Nat Campos además es la hermana de Gloria Aura, que es una gran actriz. El teatro musical sobre todo. Exacto, y que están muchos musicales, pero ella sí del nombre, ¿no? Sí, claro, de otro influencer que se supone que eran muy amigos, de Rick. Vamos a escuchar la versión mejor de Nat, cómo sucedieron las cosas y cómo está este proceso. Uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado. Y lo siguiente que recuerdo es a Rick haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha, no sé, no sé qué estaba pasando, hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Cuando desperté en la mañana, mi primera reacción fue gritarle a Ricks que le pasaba, que había pasado, que se fuera de mi casa. Estaba evidentemente alterada por la situación. Le pedí que se fuera, se fue. Después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que yo me malvibrara con él por esta situación, que es algo en lo que yo también había participado y que solo porque yo no recordara bien la noche anterior no significaba que lo hubiera planeado todo. Fui a casa de una amiga que me consoló, me escuchó y al día siguiente me dejó de contestar el teléfono. Otra de mis amigas me preguntó por qué me había puesto tan borracha. Y otro de mis amigos escuchó y básicamente me dijo como qué mal pedo y ya. Nadie debería tener miedo de salir a tomar con sus amigos. Si no puedes salir tranquila y con confianza con tus amigos, ¿con quién sí? Y no fue hasta un viaje que hicimos con una marca de una agencia como de turismo, en el que yo iba con mi mamá, en el que Ritz iba también, iban otros amigos, estaba yo con mi mamá. Y un día el borracho alrededor de mis amigos y de una persona de esta agencia empezó a intenciar a mi mamá. Empezó como a decirle que lo llevara a dormir, que por favor lo llevara a su cuarto. Y cuando le dijo, me voy a ir a masturbar pensando en ti, fue cuando interfirieron las personas de nuestro alrededor, cuando alejaron a Ritz, cuando lo sacaron lo llevaron a su cuarto y cuando yo dije, ok, hasta aquí. Y cuando fui a la marcha el año pasado, del 8 de marzo, fue cuando decidí que tenía que enfrentar esta situación. Las cosas que gritaban las mujeres en la marcha, las pancartas que veía en la marcha, las cosas que veía pegadas en la pared, me movieron mucho, me dieron mucha fuerza, me dieron mucha, no sé, como que me empoderaron mucho. Pues ya la escuchamos, muy angustiada a Nat Campos, hablando sobre esta versión de los hechos, pero Emilio, creo que tienes la otra parte. No, bueno, pero antes de eso, perdón, su mamá no es Gloria Mayos, su mamá se llama, perdón, me acaban de poner un cartelito, Maica Trigos, a la que le dijo, me voy a ir a masturbar pensando en ti, y que fue ahí donde decidió. Nos vamos a un corte, y al volver, precisamente Emilio nos va a decir, porque Rick sí ha contestado. Ya volvemos. Oigan, y ya estamos de regreso, y como lo anunciamos, pues Rick, el presunto o el supuesto violador de esta Nat, también habla, y que... Bueno, ¿qué habla desde ahora? No sabemos si para bien o para mal, pero bueno, ya dio la cara, y esto fue lo que dijo. Quiero decirles cómo pasó, y es, fuimos a un antro, un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta, tomamos, cada quien tomó por su cuenta, y en algún punto Nat y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente nos despertamos, y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. Al día siguiente fue como súper random, súper raro. Yo la primera vez que escuché que ella estaba diciendo que había sido un abuso, obviamente pues me apaniqué, porque desde mi realidad, desde lo que pasó, fue un tema de que los dos al día siguiente dijimos, qué chingados, y nos arrepentimos. Amigos, yo nunca haría nada en contra de la voluntad de alguien. Y ella estaba ahí presente con su mamá, ella y yo ya nos llevábamos, tengo conversaciones de esas fechas donde ya nos llevábamos bien, hay fotos, hay historias. Pero bueno, como les comento, le dije algo muy naco a su mamá, yo en estado de ebriedad, que no es un argumento, no es una justificación para nada, simplemente les comento. Y a partir de eso, pues me dejó de hablar. Pues miren, quién sabe si sea cierto, solamente ellos dos que estaban en esas cuatro paredes saben. Pero ya decir que, híjole, no nos acordamos de nada de lo que pasó, pues han de haber tomado Tonayan del más barato y eso que esa cosa es como aguardiente, ¿no? Ahora, otra cosa, pues una manera también muy tonta de iniciar su video, que lo veo muy pasguato, ¿no? Muy torpe a veces hasta para hilar alguna idea. No sé si por los mismos nervios, porque es un tema difícil, pero en una de las frases dice, ya sé que a mí no me van a creer que le van a creer a la víctima. Entonces, maestro, ¿para qué haces un video si no te van a creer? O sea, tú mismo estás diciendo, no seas güey, entonces, ¿para qué hablas? Entonces, quédate callado. Pero tiene que ver con el género también. ¿Qué pasó, Mejuto? Que tiene que ver con el género. O sea, cuando una mujer denuncia no tiene el mismo impacto que cuando un hombre denuncia o en un mismo caso se defiende. Cuando un hombre se defiende ya es culpable por ser, porque somos hombres ya somos culpables. Yo creo que a eso se refería, incluso dio la cara, aunque dijo, aunque no me crean, esto es lo que pasó, esta es mi versión. Como contraparte, yo creo que está bien que él haya hablado y sin que sepamos nosotros realmente quién es la víctima o el victimario, porque no estuvimos ahí, pues que los dos expongan. Y como estas denuncias también debe haber pruebas, que eso es lo que realmente debe pasar y exponerse. Pero una de esas pudo haber estado mal asesorado con lo que dijo. Sin embargo, yo sí también estoy de acuerdo en que qué bueno que salió, porque si no, ahorita estaríamos diciendo, y pues no ha declarado nada y no ha salido a decir nada. O sea, escondido, cosas así. Pero ¿cómo no iba a salir a decir si ya perdió todo? Platícanos, ¿qué es lo que perdió este hombre? Aparte de... Para empezar la chamba, ¿no? Para empezar la chamba, porque Nat en su momento dijo, a mí la empresa no me apoyó y recordemos que las propias mujeres le decían. O sea, la juzgaban y la culpaban porque decían, oye, ¿cómo pudiste estar tan borracha? Oye, ¿cómo pudiste haber perdido la conciencia y no acordarte de absolutamente nada? Entonces, ahora la agencia, que en su momento dice Nat, que no la apoyaron porque incluían bajuntos y estuvieron, tuvo que trabajar, ahora sí que con, entre comillas, con su presunto victimario, tuvo que trabajar y que la empresa no hacía nada. Y ahora que ella denunció en redes sociales, entonces sí sale entretenimiento media o media entretenimiento a decir, no, nosotros estamos a favor de las mujeres, del género. Y lo cortaron, lo censuraron, le quitaron algunos proyectos y unas marcas que tenía él también de anunciantes. Ya no lo manejan, ya no lo manejan. Aparte tenía otros proyectos de bebidas y eso, que también lo cortaron. Te voy a decir por qué, porque entre que si son peras o si son manzanas, y además la agencia que también maneja Luisito, comunica que es, digamos, el influencer más importante que tiene esa agencia, que es uno de los más grandes del mundo, con más de 20 millones de seguidores, dijo que para la próxima vez, que lamentan mucho no haberle hecho caso de inmediato, que la próxima vez van a actuar con más rapidez. Pero de que ya actuaron, ya actuaron, y ya lo quitaron y no solo eso, perdió otros, o todos sus contratos. Entonces, claro que salió a dar la cara, porque cuando ya te tocan el bolsillo, acuérdense que si eran peras o eran manzanas, a muchos, a muchos productores en CNN, al director de una cadena de estas, no me acuerdo si fue NBC o CBE, corrieron al productor general, lo corrieron por acusaciones de mujeres. O sea, ahora sí que primero fusílenlo y después averigüen. Ya ves que hay un dicho que dice, que Pancho Villa decía, primero fusílenlo y después averigüen. Pero bueno, eso es de la época de los corajidos. Se supone que ahora primero averigüas y luego fusiles, pero está tan ardiente ese clavo que están haciendo como en la época de los corajidos. Primero fusilan y luego averigüen. Bueno, a menos que sean delitos graves, Shannick, ahí sí primero hacen, es completamente al revés. Y bueno, y no solo perdió el trabajo, lo que sí no perdió es a su novia, que salió en defensa, Ana Spack, novia de Riggs, a defenderlo, a decir en una publicación que no se metieran con su novia, que no se colgaran de su fama, aunque la verdad yo conozco más a Riggs que a Nat, ya que a Nat Ixola la vi en la máscara que acaba de estar en este reality de Televisa en diciembre que terminó. Pero la novia salió a defensa y brava, de una manera como se debe salir, y que no se colgaran y lo defiende absolutamente de todo. ¿Cómo ves, Shannick? Pero yo, pero difiero de una cosa contigo, mi querido Hugo Mejuto, que a mí sí se me hace un delito gravísimo violar a él. No, claro, yo también, yo no digo que no, pero al revés, si es considerado delito grave, ahí sí te detienen y averiguan con la persona detenida. O sea, hay delitos que sí, sí te detienen. Como Eleazar, que no la violó, pero la mordió a la chica y ella dice que la trató de estrangular y en lo que averiguan, él está en la cárcel y con esto del COVID y con esto de que no abren los juzgados hasta el 30 de abril, quién sabe cuánto tiempo pasará. Y ese casi además lo tomaron a él en flagrancia, ¿no? O sea, casi que en la mordida lo agarraron los policías. Así es. También es de las prácticas, ¿no? De esto de alcoholizar o de drogar a una persona para abusar de ella. Tan es así que entre los jóvenes ahora hay muchas denuncias por el llamado beso de la cenicienta, o el beso eterno, que les meten la droga por un beso. Les dan un beso, se ponen el líquido para dormirlas, no voy a decir el nombre, obvio, les dan el beso, ahí mismo en el beso, junto con la saliva, les dan el líquido, esto para dejarlas inconscientes y las violan o las roban o les hacen lo que les quieren hacer. Y no se... Pero al tú tener el líquido, no entiendo bien, porque al tú tener el líquido en tu lengua... ¿Cómo haces? ...inconsciente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo qué, perdón? ¿Qué, cómo? Al tú tener el líquido en tu lengua, antes de pasárselo a ella, a su lengua, pues tú como violador también quedarías inconsciente. No, porque me imagino que lo sostienen y luego ya lo sueltan, es como una víbora que suelta el veneno, no se lo van a tragar de huella, se lo tragan ellos, exacta, bellas. Sí, porque graciosamente otra chica que también se quejó de lo mismo, dice que no se podía mover en la misma situación. Exacto. Muy terrible. Y Rolly, más bien, Emilio, nos ibas a platicar de la chiquis. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos comentando que la chiquis había subido a unas fotografías donde se veía toda ella, todo el cuerpo que tiene tan sabroso? Y entonces, desde luego que le llovieron críticas sobre su figura, lo cual, pues no tenían por qué. Se ve divina. Porque cada quien tiene el cuerpo que quiere, ¿no? Y a la chiquis le gusta tener ese cuerpo y está sabrosa. Yo de hecho dije que era así gordibuena y le gustaba, ¿no? Y ahora ella sale a decir que se ama, lo cual está increíble que lo diga y que se ama así tal cual está y tal cual es. Hay una declaración bella, ¿verdad? Ahí se defiende de los paparazzis. A ver, vamos a oírlo. Yo entiendo el trabajo de los paparazzis, lo malo, lo feo, lo negativo, lo que ellos puedan extender, engrandecer, lo van a hacer para ellos, pues hacer sus notas, lo respeto, su trabajo, cada quien, ¿verdad? Un besito. Yo sigo feliz, contenta y muy, muy, pero muy, muy orgullosa de mi cuerpo. No soy perfecta, pero gracias a Dios no me falta que estén en fila, muchos. Y aunque estén en fila no me importa porque ahorita estoy disfrutando de chiquis, de Janay, amándome, queriéndome y pues hagan lo que hagan, digan lo que digan, no me importa. Yo también coincido con la chiquis, tú estás perfecta, mi chiquis, tú dale, dale sabor al caldo. Así es, nos vamos a un corte, a un corte y ya volvemos con una situación muy terrible que últimamente está pasando cuando alguien fallece. No se vaya que ya volvemos. Pues una situación bastante lamentable que vivimos este fin de semana y que a muchos les ofendieron fue el velorio del director y actor José Ángel García, el cual estuvo presente su actual esposa Bella de la Vega y que les ofendió mucho porque ella publicó, les cuento una serie de fotografías, si no mal recuerdo son tres de diferentes perspectivas velando a su esposo, totalmente mostrándolo con la cara y eso para muchas personas... Al papá de Gael García Bernal que por cierto nunca llegó al velorio o sí llegó. No. No, se dice, se comenta que el viernes en la madrugada entró por la puerta de atrás pero es solamente una especulación y dejémoslo. Y bueno, eso le molestó muchísimo hablando de Gael a su hermano menor que es José Emilio García. Pero tenemos una declaración de Bella, ¿no? Pues vamos a escuchar lo que dijo Shanik Bella sobre estas fotografías que publicó en redes sociales. Ok. Me dijo que tomas una selfie y la pones en Facebook como si yo todavía estuviera allí. Entonces, yo nunca, nunca, nunca imaginé que iba a ser una cuestión mala o morbosa, perdón. O sea, y por eso mejor la quité y dije, ay Dios. Entonces ya, pues les pido una disculpa y nunca lo hice con afán de morbo ni de maldad ni nada y pues una disculpa. Todos nos equivocamos. Yo a lo mejor en ese momento de locura, de shock, de amor y de emoción porque todas las emociones se juntan, se juntan, se juntan en el cuerpo, en la mente. Todo el mundo hemos perdido un ser querido y estamos desesperados. Ya no lo voy a volver a ver, ya no va a estar conmigo, ya no voy a tocar sus dedos, su pelo, o sea, ya no va a estar ahí. Entonces sientes como una desesperación. Toda su vida desde que me conoció quería estar conmigo. O sea, él me decía quiero estar contigo, me gusta estar contigo. Hacíamos, ¿sí se escucha? Hacíamos cosas juntos como pareja. Este José Emilio ya tenía 20 años cuando yo lo conocí, 20, y ya no era un niño. Entonces por lo mismo José Ángel decía pues que mi hijo vaya y haga sus cosas solo o en el aspecto de como un adolescente, ¿no? Que se salga a jugar fútbol, que se vaya con la novia, que se vaya a la escuela. Todas esas cosas, pero no pasaban así. Entonces yo no me interpuse, o sea, simple y sencillamente José Ángel tomó esa decisión. Él vive con su mamá y yo pues no puedo estar cercana a José Emilio porque él está bajo la tutela de su mamá. Entonces pues yo creo que está siempre de ese lado, ¿no? Como que indiferente más bien. Yo lo siento no, es una herida es indiferente hacia mí. Bueno, pues lamentable esta situación para muchos. Shanik, muchos se ofendieron, muchos se hicieron en redes sociales comentarios y críticas bastante fuertes contra ella y uno de los que se molestó porque obviamente se vio ofendido es el hijo, bueno, el hermano menor de Gael, como decía José Emilio, que él decía que no era posible que él se lo pidiera, que fuera la misma voluntad de José Ángel que se lo pidiera a su actual esposa porque ya que eras una esposa de dos años y que no lo conocía tanto como él que con su mamá tuvo un matrimonio de 20 años, entonces pero las personas cambian, las personas pues no eres el mismo tú mismo que eres hace un año o hace 10, piensas diferente, cambias, la pareja te cambia, eso no lo podemos comprobar, pero sí la retiró las fotografías porque fueron tres y eso hizo crear la molestia de... En estos dos años que estuvo con Bella de la Vega el señor García, el papá de Gael, yo lo veía cada semana casi en TV Notas haciendo unas fotos sabroseándose a Bella en las redes sociales subiendo unas fotos donde se veían enamoradísimos, o sea, si Bella quiso subir esas fotos ella conocía en este tiempo al señor, yo la verdad yo no le veo nada de malo y de pronto los papas de pronto quieren ser más papistas que el papa así que se relajen ¿Qué les parece que digamos lo que dijo el hermano pequeño de Gael García Bernal que vivió 20 años con él porque su mamá estuvo casada 20 años con él? Vamos a ver. Ya vi sus sus selfies bueno sí yo ahí no estuve tanto de acuerdo con eso pero sí ya yo no soy esta persona para decidir qué hacer y todo pero yo conocía a mi padre y yo realmente pienso que él no le hubiera gustado para nada todo eso yo creo que a lo contrario de lo que pasó y que realmente hoy nada más estábamos cuatro personas yo creo que realmente a mi papá le hubiera gustado estar con toda su familia y estar con todos seres queridos pero digo desgraciadamente por cuestiones de la pandemia y el COVID no se pudo pero yo creo que también la relación que tenía esta señora con todos mis familiares como que no ayudó mucho a que tuvieran ganas de venir pero yo creo que desde que mi papá conoció a esta señora como que no sé si no estoy negando que haya sido feliz yo lo veía muy feliz con Margarita y se lo agradezco es mi padre y obviamente como no quiere verlo feliz pero al mismo tiempo de que él era feliz con su nueva pareja se distanció totalmente de su familia bueno lo que sí es cierto es que ella fue su última esposa sus últimos momentos los pasó con ella y solo ella sabe lo que le dijo por lo pronto de todas maneras para no molestar a los hijos ella ya borró las fotos pero de que se veían felices Chanik se veían súper felices uff él se murió en un orgasmo estás de acuerdo bueno exacto exacto y el que también perdón son usos y costumbres yo tengo fotografías todavía en blanco y negro antes se estilaba mucho Chanik que se tomaran fotos con los muertos que se tomaran fotos con los difuntos yo veo más grave opinión mía cuando hoy en día en las redes sociales en las redes sociales sacan a la persona enferma eso sí me parece de muy mal gusto a las personas en el hospital conectadas sobre todo cuando se trata de tu padre o tu madre porque es la imagen de fortaleza y así lo debes de mantener cuando yo veo más grave eso que aparecer con un muerto ¿no? bueno bueno por lo pronto ya se borraron esas fotos y quiero decirles que otro que también vive en un orgasmo es Roberto Palazuelos vamos a ver qué dice guapa, guapa tiene 25 añitos como debe de ser sin compromiso y con derechos por favor ¿qué tal? ya tiene una novia 25 años más jovencita que él que con con derechos pero sin compromiso como se dice hoy fíjate y a él no se lo toman a mal otro que hubiera dicho es que sí tengo derechos me la puedo sabrosear pero no tengo ningún compromiso con ella ¿se lo acaban o no? a como está la situación bueno hay ya una cultura más de respeto Shani Gaur actualmente ya no importa tanto la edad sino la madurez y la forma de pensar y la empatía entre parejas si tú estás feliz y tú estás divirtiéndote pues ¿qué más da a lo que opine la gente? se trata de respetar además hoy en día ya nadie se espanta porque alguien le lleve 10, 20 los extraños que sean a quien sea ni el hombre a la mujer y la mujer al hombre ahora vemos un chorro de señoras y aplaudo su decisión que anden con chavos menores que ellas totales su cuerpo su vida y que hagan lo que quieran pero yo no digo que critican que ella es mayor o que él o que ella sea mayor o menor no la palabra de decir es que es una relación en la que yo tengo todos los derechos y no tengo ni un compromiso a como están las feministas hoy es como una falta de respeto no lo de la edad ah bueno pues fue un acuerdo fue un acuerdo que seguramente hicieron ellos de a ver no vamos a tener una relación formal digamos pero nos vamos a divertir y la vamos a pasar bien mientras estemos juntos exacto parte de un acuerdo entre dos y bueno después de todo lo que pasó con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que pasó el fin de semana con él vaya noticia Shanique pues da positivo en coronavirus nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador muchas muestras de cariño otras de desprecio otras de odio obviamente hay quienes hasta le desean la muerte a AMLO en esta situación y creo que es por demás comentarlo decirlo si él en algún momento dijo pues yo traigo el detente yo estoy fuerte yo puedo enfrentarlo exactamente las personas solamente les da los ricos entonces pues ahí está él mismo pues para qué les digo más con sus palabras de él da la explicación al respecto y como es coronavirus y todos estamos expuestos pues ojalá que salga pronto y bien exacto pero mientras lo que él sí anunció es que mientras es que está digamos cuidándose que ya está bajo cuidados que tiene síntomas leves que Olga Sánchez Cordero esta gran mujer va a ser la que se va a encargar de las mañaneras es decir las mañaneras siguen así es y pues le deseamos pronta recuperación más allá de que simpaticemos o no eso es otro tema pero que él se recupere antes de ser presidente eres un ser humano antes de ser periodista eres un ser humano entonces no se puede y aparte nuestro presidente además bueno nos guste o no nos guste o no votaron más del 60% por él por favor y que se recupere y creo que sigue el pueblo apoyándolo así es todos lo seguimos apoyándolo nos vamos a un corte y ya volvemos bueno pues acá tenemos a mi querido Paco Luna que está en la telenovela vencer el desamor de Rocio Campo a la que amo con locura que además va a volver a ser la tercera parte de esta saga digamos que se llama vencer se va a terminar en febrero el 17 o 18 febrero y Paco Luna es el rumi de Manuel Palomares el guapísimo Manuel Palomares y le hace la vida imposible es el antagonista juvenil y te damos la bienvenida mi amor gracias por estar con nosotros te vemos todos los días a las 8 y media en la telenovela de Rocio Campo que tiene y quiero felicitarte a ti a todo su equipo y a Rosy y a Televisa porque tienen más de casi 4 millones de televidentes que los ven diariamente gracias por estar con nosotros y platícanos que más va a hacer ahora de Travesuras tu personaje Mati y Shani gracias por invitarme a tu programa estoy muy feliz de estar con ustedes y estoy sorprendido de la hoja que ha tenido la novela con todos los televidentes y que estemos llegando a puntos tan altos de rating tenía ya desde Te doy la vida que no se veía algo así y bueno mi personaje se llama Juanjo y como comentaste es el rumi de Gael que se llama Manuel Palomares pero se enamora de Dafne que interpreta a Julio Urbini y bueno pues ahorita lo que están viendo a las 8 y media pues es el momento más egoísta y más mala leche en el personaje porque ahorita se va a ir a la yugular contra Gael le va a poner miles de trabas para que no logre ninguno de sus objetivos ¿a quién? ¿a quién? a Gael y a Dafne a los dos es que es doble cara ahí anda haciéndole la vida imposible a los dos pero según esto es amigo de los dos oye y en la vida real ¿tú has sido doble cara o alguien ha sido doble cara contigo? sí claro que sí digo a veces me saco de onda porque dicen que los personajes siempre tienen algo de ti y este de verdad que es tan mala persona que yo digo pues qué qué sorpresa que hayan visto que puedo llegar a interpretarlo pero ha sido muy interesante la verdad y me invierto mucho la verdad es que me habían dicho que hacer villanos es muy divertido y hoy con este proyecto lo comprobé te saca la maldad de adentro ¿verdad? sí además pues es lo padre que está como doble cara y llegas con una sonrisa y por atrás le estás cavando cuchillos a los personajes eso está muy interesante no te vayas a acostumbrar ¿eh? no, no, no no, para nada tampoco lo vayas a hacer en la vida real tampoco, tampoco no, para nada Emilio oye y que por ejemplo ¿qué actores admiras tú de los que han hecho villanazos Alejandro Camacho Manuel Ojeda no sé que digas híjole en ellos me inspiro o ellos son como así de quiero ser como ellos pues mira de villanos no había tenido muchos referentes pero me tocó trabajar con César Débora que es un actor que yo admiro muchísimo y él hace grandes personajes Chucho Choa por ejemplo me parece o Joaquín Cosío que no son los villanos convencionales pero que les ha tocado interpretar personajes que hacen maldades y creo que lo han logrado muy bien oye y por afuera cuando se acaba la telenovela y después de que le hiciste todas las travesuras a Emanuel Palomares ya o sea ¿se llevan bien o se queda un poco de resentimiento? no para nada para nada de hecho Emanuel es muy profesional y siempre que ahí hay varias escenas donde nos peleamos y siempre que acabo me decía ¿estás bien? y yo sí ese sí pero sí hay varias veces donde me agarra el pescuezo y me desangolotea porque se estresa de mi personaje entonces pues de la nada imagínate Emanuel es mucho más grande que yo yo soy chaparrito yo mido unos 70 y se ve tú que pesas 25 kilos no el puro músculo oye el puro músculo sí no no para nada pero como Emanuel es más grande se ha asustado entonces me decía oye ¿estás bien bro? le decía sí no te preocupes entonces siempre me sentí muy protegido sí ¿y cuántas veces te ha tocado que te zangoloteen la telenovela vencer el desamor que pasa a las 8 y media de la noche de Rocio Campo? pues mira que se haya visto ahorita al aire van dos van dos que es cuando me corre del departamento y cuando se entera que soy novio de la que está enamorado de él que se llama Darni que es Julia y todavía falta el final de Juanjo que ahí se van a agarrar unos buenos encontronazos pero habrá que ver por qué obvio trabajar con Rocio Campo es una delicia ¿no? sí fíjate que sí me habían platicado que eran muy organizados en la producción y yo soñaba con trabajar con Benjamín Khan y con Fernesme que son los directores y la verdad es que me la pasé increíble por la situación del COVID no pude convivir mucho con los actores nos tenían como muy cuidados o muy restringidos en cuestión de no estar conviviendo si no estábamos grabando para no hacer para mantener la sana distancia pero muy bien muy tranquilo y muy profesional creo que es la palabra o sea que no saliste con novia de esa producción aunque no, no, no no son novios en la vida real no, Julia anda con un gran amigo mío que es Paco Pizaña no, imagínate no y pues la verdad es que todo el elenco con el que me tocó pues ya todos andan ahí con este Ale García este Julia Mildred pues tenían ya sus sus tórtolos entonces me fui me fui limpio y tú y tú tienes pareja en la vida real no, no, no no tengo novia no, nada soy soltero pero te ves bien chiquito ¿qué edad tienes? acabo de cumplir 23 ah pues somos de la edad todos sí ahí vamos nos andamos dando nos andamos dando sí sí, sí, sí oye y Norteño no mande sí soy de Torreón sí te salió el Torreón de repente cuando estabas el acento sí es que me siento en confianza y en confianza se me sale ya siento que son parte de mi familia pues ya loco como si estuviera allá gracias oye y aparte tienes 23 años pero te ves como de 17 como dices tú como eres bajito y estás flaquito eres traga todo perdón tragaños ¿qué pasó? ¿qué pasó? perdón tragaños tragaños perdóname Luna perdóname para que nos metimos en la boca del lobo aquí en la boca de Rony una bocototota oye dímelo ¿cuándo va a acabar la telenovela vencer el desamor de Rocio Campo que pasa diario a las ocho y media de la noche? acaba el 19 de febrero ya estamos en las últimas semanas 19 de febrero ¿y ya acabaron de grabar? acabamos el 17 de diciembre y vas a tener la suerte de ligarte a otra cosa porque bueno tener trabajo en este momento es una bendición y luego si te ligas a otra cosa bueno sí estamos ahí en pláticas con Bardazano para entrar a la de si nos dejan ok ah este es un gran proyecto ¿quién es Bardazano? mande ¿Bardazano? ¿quién es? es un productor que hizo Amar a Muerte que es buenísima la anoto los premios que hay novelas este sí y ya se me me hacía se me hacía por trabajar con ellos y creo que que se va a concretar ¿pero qué sería una serie una novela un qué? sí es una novela ah porque hay una obra de teatro musical un musical sí que se llama si nos dejan claro la frase está registrada por José Alfredo Jiménez entonces no sé cómo oye ¿y tú cantas? sí me gusta cantar ok ¿careoquero o profesional? un poquito de las dos ni muy muy ni tanta bueno de carajo qué malo en lo profesional suele pasar en esta profesión hay que saber bailar cantar hacerle un poquito de todo porque la verdad así es la profesión de ser un completo artista ¿estás de acuerdo? así es así es sobre todo siempre estar preparado para poder encarnar bien los personajes que te tocan bueno pues ¿y vas a salir de José Alfredo Jiménez o de quién vas a salir? bueno no no sé creo que no tiene nada que ver con eso creo que es una nueva como producción de mirada de mujer o sea lo que yo leo verdad que es lo que me etiquetan a mí te va a cachetear el ñañes no es que no sé no sé todavía cuál es mi personaje apenas estamos se me hace que vas a ser el hijo menor el personaje que hizo Plutarco Asa en la primera versión o el Jaspic ¿no? no quién sabe no 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 te hagas si ya sabes bueno no 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 de verdad si se quiera les diría se quieren te están agandallando porque son mayores que tú yo sí te digo bueno pues mi Paquito Luna gracias por este por esta linda entrevista que muchas felicitaciones a Rocio Campo increíble lo que está logrando con esta fantástica novela todos los días a las ocho y media de la noche no dejen de verla porque ahorita es el suspendo más grande el suspenso más grande hasta que se termine el 17 de febrero muchas gracias Hugo Mecuto por conducir con nosotros gracias por invitarme gracias ya deja de zanderar porque se pasó todo ya lo incineraste al aire gracias Emilio Morales gracias Paquito Morales digo Paco Luna a ti a Televisa a Mario San Martín a Aníbal Morillón a todos a todos en Televisa que siempre nos apoyan con el elenco gracias a Pam Jerry Jesse Héctor Oscar Inés que hoy están haciendo nuestro programa ahí atrás de cámaras y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos de vernos de recibirnos en tus casas en tus radios en tus coches hasta mañana gracias por invitarme a tu piñata Shanique bye gracias un placer estás hermoso gracias bye bye un gusto un saludo Gracias.